Mi amiga Catalina que vive en las montañas Mi amiga Josefina tiene el cabello largo caminan lentamente van recordando que una vez mi adiós a las montañas les dejé Mi amiga Catalina trabaja con el sol Mi amiga Josefina solo sabe soñar han visto solamente nacer el nido de una flor El día que yo vuelva les dirá mi voz hace frío, hace frío, hace frío Amiga Catalina no quieras preguntar Amiga Josefina no puedo contestar El árbol de la vida en el mundo no lo hallé pero mañana por los montes volveré Tengo frío Tengo frío No ha crecido más mi canción Tengo frío Tengo frío No ha crecido más mi canción El árbol de la vida en el mundo Yo no lo hallé Yo no lo hallé Pero mañana por los montes volveré Tengo frío Tengo frío Tengo frío Tengo frío No ha crecido más mi canción Tengo frío Tengo frío No ha crecido más mi canción Cuando por la mañana veo los campos de escarcha Pienso en el mi moreno que está llenando mi alma Cuando por la mañana se oye el lamento del día Corre mi pensamiento pensando en el todavia Niña no te enamores cuando vayas a la fuente Que el agua corre mucho, que corre mucho, que corre Pupupucho Niña no te enamores cuando vayas al arroyo Tralalalara, iralalalara, ira Cuando por la mañana veo los campos de escarcha Cada vez que te miro moreno de mis amores La tierra de mis campos la veo llena de flores Cada vez que la noche llega sobre tu ventana Mi mano es un lucero hasta la nueva mañana Niña no te enamores cuando vayas a la fuente Que el agua corre mucho, que corre mucho, que corre mucho Niña no te enamores cuando vayas al arroyo Tralalalara, iralalalara, ira Cuando por la mañana veo los campos de escarcha No se las lleva el aire las coplas que yo te canto No se las lleva el aire porque pesa más el llanto Cuando por la mañana se oye el lamento del día Corre mi pensamiento pensando en el todavia Niña no te enamores cuando vayas al arroyo Que el agua corre mucho, que corre mucho, que corre mucho, mucho Niña no te enamores cuando vayas al arroyo Tralalalara, iralalalara, ira Cuando por la mañana veo los campos de escarcha Werep cash, no te enamores cuando vayas al arroyo No cerrón Con 25%. Sangre todo g BunuCI Montaño